Continuamos con Final Fantasy XV Parte 14 ¿Cuál parte 14 ni que nada? Episodio 14 Y vamos a comenzar entonces a hacer Estas misiones con Core El inmortal Core Oh, por favor, díganme que vas a ser parte de nuestro equipo Ah, claro que sí Ah, claro que sí Acaba con las fuerzas imperiales O sea, usa la fuerza Excelente ¿Por qué no? Prefiero el sigilo pero se van a morir todos con mi super anillo Ok, no es que me moleste usar la fuerza Todo lo contrario, es genial, solamente que si fuera sigiloso También me iría supremamente bien Por ejemplo, ven, aquí estamos dominando muchachos Somos lo máximo ¡Por Marshall! ¡Muchas gracias, Virgil! ¿Qué? ¿Cómo fue que falle eso? Gracias, Virgil ¡Natura Marshall! ¡Oh, este equipo es fantástico! Ahora, ¿qué sigue? ¡Uuuh, más infantería Magitek! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Infelices! ¿A qué le sabe esto? ¡Oh, pero quería una excusa para usar Magia! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Eso dolió! ¡Marshall! ¡Oh, ja! ¡Tú, tú eres Virgil! ¡Y eso es lo máximo! ¡Cómo me encanta que otra vez podamos usar a Khor! ¡Persona que... ¡Vamos! ¡Uah! ¡Excelente equipo! Supongo que la única que faltaría por usar un poquito más Para que esté en igualdad de condiciones sería Iris ¿Iris la cazadora de demonios? ¡Momento! ¿Eso fui yo? ¡D-d-d-digo! ¡Eso claramente fui yo! ¡Excelente Khor! ¡Cómo me encanta ese ataque! ¿Por qué? ¡Todo es la acción! ¡Es como Nocte dice ¡Marshall! ¡Es la pasión! ¡Uuuh! ¡Oh, esta cosa es dura de matar! ¡Pero Virgil! ¡Oh, por Dios! ¡Doble fractura! ¿Qué? ¡Qué mal! ¿Cómo fue que esquivaste eso? ¡Eso me hiciste ver anticlimático! ¡Eso tiene que marcar la victoria para nosotros! ¡Sí! Misión completa Para ahora Voy a escalar nuestro próximo destino ¡Veces ahí! ¡Sigamos entonces investigando esta zona! ¿Eso significa que la próxima base ¿Eso significa que la próxima base? Este diseño de los De los soldados Magitech Como todos decaídos Es súper apropiado Y creo que es una buena llamada Al diseño que hay acá Pensé que podía ir por acá Pero no es el caso Así que tal vez ¡Ah, ya una ruta! ¡No! ¡No! ¡Seas lo que seas! ¡Oh, no! ¡Es esa cosa grande, cierto! ¡Oh, no! ¡Oh, no, amigo! ¡A ti no te voy a enfrentar! ¡No te voy a enfrentar! ¡No te voy a enfrentar! ¡Perfecto! ¡Siguiente zona! Y asumo que Khor El inmortal ¿Estará acá? ¡Sí, perfecto! ¿Me dan la oportunidad de ser sigiloso? Eso fue un poco extraño Noct Keep your eyes on the target Ok, si esos Metal Gear No me ven Me encanta hacer sigiloso de esta forma ¿Eso fue todo? Tengo curiosidad de saber ¿Qué habría pasado? Si Nos hubieran descubierto Pero si me van a recompensar Por haberlo hecho con sigilo Excelente La gran pregunta es ¿Habrá otro ítem Esperándonos? De hecho, sí Wow, yo lo decía molestando Magnetron Eso suena como un Transformer Magnetron Voy a asumir que eso era lo único Que nos hacía falta En esta zona ¡Continuemos! ¿Un Metal Gear me espera afuera? ¡Uy, muchachos! Esto va a ser grandioso ¡Uy, muchachos! ¡Me está gustando que esto sea un reto! Me alegra no haber subido nivel Después del 50 Y esa tiene que ser entonces La última base Base Fenix Ok, no Ya ni sé lo que digo Pero entonces ¡Vamos hacia allá! Y esta debe ser entonces La última misión Con Carl El Inmortal Esta misión Va a ser difícil Así que me pedí a los GLAV Para darnos una mano Cuando se han completado su trabajo Esa será tu hora de ir a trabajar ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Estás listo? ¡Por supuesto! ¿Vamos a estar acá? Hasta la cárke ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me pregunto si podremos entrar por acá. ¡Perfecto! ¡Tenemos un gran atajo! ¡Excelente! ¿Soy yo o esto no quedó registrado en el mapa? ¡Muy bien! ¡Vamos a hablar con Noel! ¡Oh, no! La gran pregunta aquí es... ¡Miren lo genial que se ve esto! ¡Oh, no! Es que no me canso de dar como halagos. Todo se ve muy bien hecho. No pasaron nada por alto. Que valga la pena esa edición real. Quisiera saber si Noel va a hablar. Yo lo dudo mucho, pero quién sabe. Tal vez me sorprendan. So you must be the glaive she was talking about. I feel like I know you somehow. I also vaguely recall making their acquaintance. ¿Están this talkative last time we met too? Not sure, but there's no point dwelling on the past. Right now, we're on a mission. El glaive se... ¡Oh, Noel va a pelear a nuestro lado! ¿Consigue baterías? ¡Ah, Cindy! ¡Necesito 10 baterías! Díganme que está acá. Díganme que acá se ve Noel. ¡Oh, rayos! Muy bien. Vamos por estas baterías. Ok, entonces, estas baterías están por toda esta zona. Adivinaré. Nos van a atacar justo cuando nos haga falta una batería. Bueno, creo que hemos encontrado todo lo que hay que encontrar. Bueno, aquí estamos. ¿Dónde está? Aquí está. Esto es genial. Esto es absolutamente grandioso. Esto yo lo aprecio bastante. Pequeños detalles como... ¿Y quién diría que algo como Camaradas, que yo desde un principio estaba muy escéptico y pensé que iba a ser un fracaso total como multijugador en Final Fantasy XV? ¿Para qué? Solo para poder decir, oigan, tenemos un multiplayer. Y resultó ser muy bien pensado. Muy bien integrado. Y sobre todo, divertido. Y tiene que ver con la historia. O sea... ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Aquaman, como es que te llamas tú? ¿Sabandijas? ¿Insectos? Aquí estamos. ¡Mirlo o lo perdemos! ¡Kokto! ¡Soy tratando con esto en un flash! ¡Vamos a tomar algo! ¡Vamos! Supongo que la única desventaja es que no creo poder usar a Novel. No tengo acá ninguna técnica ni tampoco forma de ordenarle cosas. Sería como mi única queja. Y todo indica que solo me hace falta una más. De esta pequeña zona. ¡Noel! Ok, allá estás. Tal vez sería mucho pedir, pero quisiera que uno pudiera usar una técnica con Noel. De esta forma, al igual que uno lo hace con Core, Aranea e Iris. Y que tuviera una técnica especial dependiendo de lo que uno haya guardado con el Glaive. No sé, tal vez estoy pidiendo demasiado. Es solamente que esta edición me intrigó mucho. No, no puedo ir hasta allá. No puedo ir hasta allá. Muy bien, eso significa que lo que me hace falta... Debe estar por acá. Debe estar por acá. ¿Será que si busco en primera persona es mejor? Allá estás. Te veo. Me gusta mucho esta misión. Hasta ahora, la que más me ha gustado ha sido la de Core. Por favor. Oh wow, logré paralizarlo. Mira. ¡Suscríbete al canal! Amigo, todos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oh, batallas así Y de hecho saben que Oh no, saben que me gusta Recuerdan que anteriormente Antes de llegar a Ardyn Precisamente contra Contra uno de estos Dejimos Oh, fractura Perfecto ¿Qué es esto? Monster Hunter ¿Peleábamos? ¿Será contra este vejimo? Me gusta el hecho De que no lo hayan descartado Si no lo hayan puesto acá ¿Tú cuentas como un Cadente? No creo ¿O tal vez sí? No, lo está atacando Oh, fractura Excelente Y usted Y está usando las técnicas Que yo tenía ¿Qué? ¿Me salí de la batalla? ¿Qué mentira tan enorme videojuego? No me vayas a quitar experiencia Por esa Estupidez Yo no quería salirme No pensé que el área fuera tan pequeño ¡Excelente! Pero ahora que usamos todas nuestras magias Así que tenemos que volver a equipar un poco más Ah, muchachos Me vienen siguiendo Espero que sí Eso es No es la taca Lo bueno es que creo que ya es inmortal Un momento ¿La luz de Plumptown no les afectó? Ignis, I need you to Everyone form up Of course Sure can pero que esto, si, esto no les afecta a ellos, que raro no es que te voy a absorber tal vez no pueda si, tal vez no pueda eso es Noel, acaba con los demás y las tres últimas deben estar acá vamos juego a mi, no me puedes engañar, sé que hay tres más acá bueno, dos más uno más o como diría Jackie Chan en Shanghai Kid uno más el clave abandona el grupo... ¡no! ¡no él! Informal Glaive Tengo una pregunta Díganme que me puedo teletransportar hasta la base Por favor, eso sí que sería conveniente No, no puedo, ¡rayos! Pero qué genial es ver al Glaive que uno crea en la historia Y que todo tiene que ver Eso sí que lo aprecio mucho Muy bien, regresamos a canjear nuestra experiencia Y vamos a ver qué es lo que nos entregan Talismán del inquieto Muy bien, quiero saber qué es ese talismán Amuleto imbuido del poder del inquieto Acelera el proceso por el cual Ignis logra... Oh, oh wow, Ignis recibió un... Oh, por supuesto que sí, talismán del inquieto Iggy, esto es todo tuyo Y nos ponemos una máquina que nos permite producir mucha luz sin usar mucha energía No es difícil de trabajar, siempre Justo de pincelar y hacer mi parte Y tú puedes contar en mí para picar en y hacer mi parte también Bueno, lo que sea que haces, asegúrate de que no mantienes una chica esperando esta vez, ¿sabes? Bueno, veré lo que puedo hacer En todos modos, gracias de nuevo, y envío a Sid mis respaldes ¡Wow! ¡Cindy! ¿Me habría gustado más ver a la Cindy de cuánto? ¿34 años? ¿36 años? Porque efectivamente se escuchaba mucho mayor ¡Ja! Pero qué interesante porque ya tanto Iris como Cindy nos llamaron O sea, están bien, están... ¡Ah, qué genial, qué genial estas cosas! ¡Aquí vamos! ¡Estas son geniales! Deberían darnos un buen lugar de tierra para planar nuestra próxima misión, gracias ¡Nos un placer! Fue un esfuerzo muy valioso para nosotros también Un buen viaje hacia la memoria de la memoria Talismán del diestro De hecho, Sid, estas misiones de fotografiar cosas nos sirvieron muchísimo para conocer Todo el terreno Bueno, desde acá no lo podemos ver Pero, pero... Sirvieron bastante ¿Qué fue lo que me dieron? Amuleto embuido en el poder del diestro Aumenta la probabilidad de que Prompto realice ataques críticos Y le permite disparar en su fusil tuba ¡Sin quedarse sin Moody! ¿O sea que la que sigue es para Gladio? Gracias a ti, chicos, estamos mucho más cerca de hacer la insomnia imperial libre para el bien Puedes dejar a los estraguladores para nosotros ¡Vamos a volver a la casa! Gracias a ti, chicos, ¡Vamos a volver a la casa! ¡Oh, sí! Adivinaré, esto es para Gladio Ah, imbuido en el poder de Indómito Acelera la velocidad de aumento de valor de Gladiolus Por supuesto que sí ¡Wow! Cada uno de ellos Entonces, en estas tres misiones opcionales Por cada una nos dan un... Ah, aditamento para cada uno de los amigos de Noctis ¡Genial! ¡Genial! ¿Tú tienes algo más que decir? Me pregunto si podríamos volver a ver a nuestro Glade En esta zona O algo así ¡Wow! Asimilar Que estuviera acá en la base Creo que eso sería... Esto es un ítem Sí, exacto Esto es un ítem Cañón Aliento de fuego Eso suena algo para Prompto No es tan fuerte como la Sierra Circular Pero quiero ver qué hacen O sea, ¿me dieron un lanzallamas? ¡Inmortal! ¿Tienes un minuto? Sí ¿Qué está en tu mente? Plenty La pregunta es ¿Dónde empezar? ¡Historia! ¿Tienes un minuto? Y yo quiero escuchar A M Dominican ¿De qué dicen? ¿ Texas no es mintemente? ¿Cuál estáupué? No es cuando el dorf su espada Depart Moroccó del mundo Es cuando el sueño Cuando el truco Es cuando el sueño y si no se conocieren Cuando el sueño Y si nunca se nicht Y si no se nie Me digan ¿Qué pasa? Sí, puedo imaginar Para ser francos, no escuché una palabra que le dije Y todo lo que podía pensar era Cuánto se ve tu padre Estoy seguro de que el niño que se ha llevado ese día Ha crecido en un joven joven He tenido un poco de ayuda Aún tengo más que decir ¿En serio, Cor? ¿Por qué ya me contaste todo esto? Gracias por tomar el tiempo para hablar conmigo Debería comenzar a escuchar a mis padres Espero que la generación más joven Hacen lo mismo que me hicieron ¿Crees que realmente te darán tiempo para un viejo como yo? Ellos van a querer que alguien se sienta como modelo ¿Debería? Creo que no estaré retirando Debería comenzar a escuchar a mis padres Noctis sí que cambió muchísimo Hablando de arco y creación de personaje Me encanta esta edición Y en el capítulo final supongo que ya será Digo, en el siguiente capítulo supongo que ya será el final Sigamos con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!